Habla el profesor José Arturo Barreto desde Caracas, Venezuela. Brevemente le voy a indicar a estudiantes de habla hispana de todo el mundo y en especial estudiantes de Venezuela, cómo utilizar mis ayudas de internet que son gratuitas, por lo menos las que voy a mostrar. Servicios que tengo tienen costo generalmente, consultas muy cortas, con mucho gusto vía videollamada Gmail. Paso entonces a hablar de mis páginas que ustedes pueden acceder gratuitamente. La primera que voy a nombrar es asesordocente.com. Aquí se alcanza a ver el nombre de la página. Y tiene un extenso menú y tiene mucha información de entrada sobre mis cursos, sobre mis ofertas, cursos de Wordpress, otros cursos que ofrecemos. El profesor Barreto está aquí. Además, esta página tiene un menú donde puede hacer muchas cosas. Pruebas de admisión ávaco, pruebas de modelo de salud, pruebas de modelo. Si alguien quiere practicar con algunos modelos sencillos, aquí consigue con sus respuestas. Y en esta página, revisando el menú que tiene muchas cosas, puede ir a contactos y por contactos enviarme, llenar el formulario y comunicarse conmigo. Simplemente está demorándose un poco la apertura de contactos y por lo tanto, los dejo que ustedes aquí está. Aquí su nombre, su correo, su sitio web si lo tiene y si no lo deja vacío, su comentario, que es lo que quiere decir y lo envía. Vamos al canal de YouTube, que es muy importante. En el canal de YouTube, usted entra a YouTube y coloca canal José Barreto Dice que estoy en directo ahora, tienen razón. Y aquí está, videos, estudie con cuidado cómo es la estructura de esto. Hay pruebas, muchas atenciones, muchas comunicaciones, muchas pruebas resueltas para pruebas de admisión. Los videos que he subido últimamente, cientos de videos. Claro, mis seguidores son más de 3.000, pronto, están cerca de los 3.000. Las listas de reproducción, que de paso es muy importante para usted la lista de reproducción, que las pueden seguir por aquí o las pueden seguir por acá con estos nombres. Voy a seguirlas por acá, bueno, voy a hablar por aquí, por la biblioteca. Aquí aparece la lista de reproducción y más nombres. La prueba es por aquí, los nombres para pruebas de admisión UCAP, para pruebas de admisión de UCB, de Simón Bolívar, factorización, pruebas de modelo, cálculo diferencial, campos vectoriales, bueno, lo que usted quiera, matemáticas, física y estadística, está en mi lista de reproducción y si no las quiere seguir por este lado, que son nombres muy cortos, va por los íconos y aquí están todas. Escoja lo que le convenga y ve allí. Por ejemplo, si usted quiere ver, voy a decir inequaciones, por decir algo. Aquí tiene inequaciones. Una vez usted está entrando a la lista de reproducción, si no le gusta el video, pasa al siguiente con este pedal de aquí y si quiere lo adelanta. Bueno, ahí estoy trabajando algo. Bien, ese es mi canal de YouTube. Por último, le voy a presentar la página, ah, no es por último. Vamos a hablar ahora de la página que tiene matemáticas, sobre todo para pruebas de admisión. Se llama Abaco. Aquí hay un viejo libro de Árgera Lineal avanzado para la universidad, pero aquí tiene muchas guías de máximo común divisor, mínimo común múltiplo, exponenciación, trigonometría. Si usted quisiera, por ejemplo, abrir esta exponenciación, aquí le bajó, es un archivo en PowerPoint, por ejemplo, como ejemplo. Y apenas abre el archivo en PowerPoint, puede usarlo, como a usted le parezca. Y aquí, además de eso, tenemos modelos con preguntas resueltas, etcétera. Puede seguir esto. Esta es mi página, abaco.com.be. ¿Ya? Y luego, vamos a mencionar, ya puse Facebook. Vamos a hablar de Facebook. 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 Pídale amistad a José Arturo Barreto, pero cuídese que sea Comparto Caracas. Comparto Caracas, le pide solicitud de amistad y ahí tiene acceso a muchas cosas interesantes de tantos estudiantes que me siguen, que hacen preguntas, que los unos se apoyan a los otros. Yo le doy entrada a cada solicitud de amistad y, por supuesto, si alguien se pasa de la raya, en especial, digamos, pornografía u ofensas hacia otros. Bueno, no soy muy exigente, pero tampoco voy a permitir cosas que se utilice, se trata de utilizar mi página con fines que no son los que nos interesan a nosotros en matemática, pero si usted, como hizo alguien aquí, publica este hermano, una hermosa foto y un comentario pues va a aparecer. Esa es la página donde puede solicitar amistad que llama José Arturo Barreto Comparto Caracas, lo invito a que me pida amistad por allí. Aquí apareció lo que yo pedí desde Abaco que era para estudiar matemática, este es un archivo en PowerPoint y usted lo puede seguir fabulosamente con muchos ejemplos, con preguntas, con respuestas, con soluciones. El profesor José Barreto se despide de Caracas, Venezuela invitándolos a visitar mis páginas y a comunicarse conmigo por mis correos que están aquí. Este es mi canal de YouTube, José Barreto. Correo, Gmail, por allá, allí hago las videollamadas o videoconferencias, no, no suelo trabajar con Skype, Skype es mucho menos que las videoconferencias de Gmail que son de Google, que llama Google Hangout, y que se graban luego en YouTube y se hacen universales. Yo necesito que mis conferencias se hagan universales, por eso no uso Skype, uso las videollamadas de Google que se hacen a través del correo de Gmail que aparece aquí, mis correos en Venezuela, internacional, cambio de 0.158, dirección en Caracas si la quiere, la sede en Caracas donde atiendo, la Quinta San Judá está ahí donde yo atiendo en Caracas, la sala pequeña donde atiendo porque es clases personalizadas, es un grupo muy pequeño, inclusive pruebas de admisión, más datos aquí son de mi persona y de nuevo mis correos, mis teléfonos, WhatsApp en Venezuela, mis correos y email y mis teléfonos internacionales. Me despido de ustedes, feliz tarde, feliz día, feliz noche, depende de la hora en que estén viendo este video y espero sus llamadas y sus comentarios en este video y preguntas que pueden hacer de otra vez también de los comentarios. Me despido. ¡Gracias! Gracias.